Escucha Escucha con el corazón Solo para decirte un par de cosas Que me estaba muriendo por decírtelas Me moría de las ganas Besa Buscándome el amor En un mundo tan pequeño Se hizo realidad el deseo de mis sueños Tienes el diseño que encaja a la medida Haremos algo nuevo con el resto de la vida Cosita prometida, encanto y hermosura Dime que me diste, que nunca se me curan Las ganas de correr, tropezar entre tus brazos Me cae que esta vez, que por esta y que me caso Perdón por el retraso Disculpa la demora La historia más bonita Comienza desde ahora ¿Quién nos enamora? Al ver esa sonrisa Zarpando hacia mí Con fuerzas y con prisa Rebalándose en la brisa Rebalándose en la brisa y escapando de tu boca Y el vistazo de mis ojos lentamente se disloca Ve lo que provoca cuando subes tus cortinas Mi círculo vicioso, repleto de esquinas Rosas sin espina Mi otoño y primavera Esplandor de mi alegría De mi cielo la escalera Camino en tus praderas Pastoreando mi utopía Leyendo tu silencio Con mi filosofía Colega de mis días Con pinche de mi noche Exceso de caricia Mi reserva y mi derroche Súbeme en tu coche Condúceme hasta el fin Que al cabo este amor Su destino es junto a ti No, 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 no